Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy, pero que muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar la suite de diseño todo en uno para que vosotros mismos podáis crear vuestra agencia de diseño sin ser diseñadores y podáis tener un negocio a la carta listo para explotarlo sin necesidad de habilidades especiales. Vamos a hablar de esta suite de diseño todo en uno que incluye todo. Es muy fácil de utilizar y luego vosotros podéis generar diseños que podéis vender en montones de sitios como Fiverr, como People Per Hour, Bintepila, en fin, un montón de sitios en los que vosotros podéis sacar provecho a esta suite de diseño y también desde luego usarla para vuestros proyectos personales. Vamos a ver cómo podéis tener acceso a esta suite de diseño y cómo es por dentro para que veáis que realmente vale la pena. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita que tienes aquí abajo de este video para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que compartas este video, a que lo guardes en tu lista de favoritos y si no tienes una lista de favoritos, créatela ahora mismo, da clic en crear una lista de reproducción y mete este y ponle como nombre mis favoritos y la metes ahí. Verás que no te arrepentirás. Vamos a ver qué es esto de la suite de diseño todo en uno para que tú puedas crear tu propia agencia de diseño sin ser diseñador. Estoy hablando de Design Bundle. Design Bundle es la suite todo en uno, pero vamos a ver cuál es la carta de ventas de Design Bundle y por qué de verdad vale la pena. Te la voy a mostrar. Esto es Design Bundle o Design Bundle, como le quieras llamar. Es un todo en uno, una suite de diseño todo en uno para todas tus necesidades de diseño. Si le doy aquí me va a ir directamente al precio, pero antes quiero enseñarte la carta de ventas. Mira cómo es por dentro. Mira qué profesional. Esta no es cualquier suite. Es una suite muy, muy profesional. Mira todo lo que tienes disponible. La verdad es que te deja hacer cosas muy, pero que muy interesantes y tiene un montón de opciones y posibilidades que tú puedes aprovechar al máximo, completamente al máximo. Puedes construir tu equipo, ahorrar dinero, libertad de diseño. Fácil y affordable. Cuidado con esta palabra. Affordable, accesible. Lo cual quiere decir que los precios no son tan baratos, porque esta es una suite bastante profesional. Es tan fácil como tres pasos. Elegir entre las cientos de templates o plantillas premium listas para usar o empezar lienzo en blanco. Lo personalizas o lo usas as is. As is es como está. Lo utilizas o lo pones como está y lo publicas. Publicas tu diseño para usar en tu website, en social media, en tu landing page, en tus publicaciones, en tus publicidades o donde tú quieras. Crear diseños profesionales es duro, dice aquí, pero con Design Bundles esto es muy fácil. Mira qué bonitos son. La verdad es que son bastante buenos. Mira todos los templates que tú tienes ahí. Súper bonitas. El último, 10 en uno. Te da 10 herramientas en uno. Para todas tus necesidades de diseño, esta te va a venir muy bien. Muy pero que muy bien. Un builder para la landing page. Tienes un graphic designer. Mira qué bonito es. Tienes un creador de logotipos. Un creador de e-covers. Un creador de mock-ups. Las mock-ups son súper buenos. Un creador de escenarios. Un stock explorer, claro. Necesitas explorar las imágenes y no tiene ningún sentido. Más de 15.000 imágenes en alta resolución con fondos transparentes. Por eso dice flexibles. Para que tú puedas usarlas en tus diseños. Un creador de e-books. Puedes transformar de videos a gifs. En fin, puedes hacer bastantes, bastantes cosas. Es una página muy profesional. Vienen las características en gráficos. El stock explorer, las e-covers, mock-ups. Si le doy clic, me va a ir a la parte de abajo. Por ejemplo, stock explorer. Mira, millones de creatividades visuales y de audio con descargas ilimitadas. Montones de cliparts, audio tracks. Muchísimas cosas que normalmente te pueden costar hasta 197 dólares al año. Acceso ilimitado a millones de recursos visuales y de contenido. Ves gente, herramientas, música, deportes. Se parte de esto, bla, bla, bla. Si le voy a otra, por ejemplo, vamos a ver e-covers. Entrega una buena primera impresión acerca de tu producto usando diseños de e-covers remarcables. Mira, aquí están los e-cover creators. Crea e-covers súper bonitas como estas en minutos. Mira. Ahora la vamos a ver por dentro para que tú veas cómo es. Súper bonita. Muy profesional. Si le damos al precio, pricing, evidentemente no es barata. La parte de negocios te cuesta 197 dólares al año. Bueno, 198 porque es 197, 199. Si lo pagas al año. Y te da acceso al landing page builder, al graphing designer, al mock-up, logo y covers, es en creator, video to give, converter, imágenes y priority support. Puedes empezar, te dan 14 días de garantía y puedes mirar todas las características que ya hemos visto antes. Aquí es el page builder, el graphing designer, el logo creator, en fin. Me voy a volver al precio. Y luego está la parte de business y esta te cobra 40 dolaritos al mes. Esta es mensual, 40 dólares al mes. Te da acceso a todo y tus 14 días de garantía. Vamos a verla por dentro. Quiero que la veas por dentro para que veas que realmente vale la pena. Esto es design bundle por dentro. Mira, están las aplicaciones. El page builder, stock explorer, las imágenes, el video to give, graphic designer, mock-up generator, box designer, sync creator, e-cover creator y logo creator. Es un montón y no quiero hacer el video muy largo. Así que voy a ir, tengo la versión de reseller. Voy a ir rápidamente a lo que es, por ejemplo, el graphing designer. Le voy a dar, le voy a dar a launch app, click. Es esta. Yo tengo el proyecto de test, todavía no los he usado más. Si le doy click al proyecto de test, puedes crear uno nuevo sin ningún problema. Vamos a eliminar este para empezar desde el principio. Create project. Y vamos a poner aquí demo design bundle. Y le doy a crear. Proyecto creado. Le doy click. Me va a cargar la aplicación. Y dice, ¿qué quieres? ¿Un lienzo en blanco o alguna plantilla? Vamos a poner que quiero un lienzo en blanco. Y me pone, ¿qué quieres? Para personalizado, para Facebook, para Twitter, para Insta, para Google, para Pinterest, para LinkedIn, para Tumblr. ¿Para qué quieres? Si yo le pongo, por ejemplo, Insta. Dice, dentro de Instagram, ¿qué quieres? ¿La imagen de perfil? ¿Un thumbnail o una foto? Yo puedo escoger lo que quiera. Me voy al back y le voy a decir de templates. Y en templates hay montonazo de templates. Montonazo de templates. Facebook banners. Y mira, son los banners para Facebook. Puedo cargar más. Mira qué bonitos son. Este es precioso. Si yo quiero un cover, me voy a Facebook cover. Y están los covers de Facebook. Mira qué atractivos. Súper chulos. Facebook square. Ah, mira los squares. Súper bonitos. Muy profesionales. Instagram banners. Bonitos. Súper bonito. Twitter covers. En fin, para que veas que hay un montón. Hay muchas opciones que tú puedes elegir con esto. LinkedIn, YouTube, business card, e-covers, t-shirts, e-tickets, viral quotes, infographics, covers para blog. ¡Un montón! Son memes o memes. Le voy a dar clic a los memes. O a los memes. A mí me gustan mucho los memes, como ya sabes. Mira qué bonitos. Y ya tú lo eliges y lo pones a tu gusto. La gracia de un meme o de un meme es que tú tienes que ponerle los textos. Esa es la gracia de verdad. Voy a ir al viral quotes porque es muy sencilla de usar. Mira qué bonitas son. Voy a poner, por ejemplo, esta para no irnos muy lejos. Y una vez que la carga, mira la interfaz qué bonita, qué limpia. Puedes modificar los textos, desde luego. La marca de una compañía es como la reputación de una persona, bla, 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 bla. Puedes cambiar la imagen. Tienes un grid para que tú veas exactamente. Te muestra estas pequeñas líneas. Son el grid para que tú puedas acomodar exactamente donde quieras un texto. La voy a esconder. Save settings. Puedes cortarla en el crop, rotarla, redimensionarla, ponerle un recuadro, cambiar el color de fondo, mezclarla, ponerle texto, ver las capas. Puedes deshacer lo que hagas, rehacer lo que hagas, guardarla o exportarla. Aquí está en 50% porque estoy poniendo la pantalla en alta resolución y no está todo lo grande de mi pantalla. Tú cuando lo tengas en tu casa, pues tendrás a todo lo largo de tu pantalla y se verá diferente. ¿Ves? Y aquí, en esta parte, tenemos más cosas para que podamos trabajar con esta imagen si queremos. Tenemos imágenes, backgrounds y mira los backgrounds que tenemos aquí. Hay un montón. Si no hay, tú puedes buscar en las imágenes de stock, los backgrounds o subir la que tú quieras. Muy sencillo y muy intuitivo. Vienen las quotes. Tú puedes poner una quote específica o una cita específica. Por ejemplo, espiritualidad. Y te va a poner aquí las citas de espiritualidad. Y tú ya eliges la que tú quieras. Por ejemplo, esta de Friedrich Nietzsche. La espiritualidad es las de bla, bla, bla. Souls. Esta, por ejemplo. ¿Ves? Y te aparece aquí. Ya con la fuente que ellos creen que es la más oportuna. Esto lo quitamos. Fuera. Es que es sencillo. Simplemente estoy presionando la tecla suprimir. Lo pongo aquí. Lo bajo. Y como está mi grill que he puesto detrás. La única forma en que falles es cuando te caes y permaneces ahí. Stephen Richards. Ahí está. Tú a la fuente le puedes poner lo que quieras. Ves el tamaño. Ahí está. Súper intuitivo. Le puedes poner el color que quieras. En text color. Son colores seguros. Vamos a ponerle un azul. O este. Este mejor. Ahí. Choose. Para que lo cambie. Mira que bonito. Puedes cambiar la fuente si no te gusta. Está en caso de script. Pero tú puedes poner la que quieras. Pacífico. ¿Ves? Shadow Intolai. Patrihan. La que tú quieras. Hay un montón. Mira. Un montón. Muchísimas. Para mis fans de la palabra montonazo. Hay montonazo de fuentes. Ahí están. Y puedes editarlo. Puedes editar el texto. Puedes hacer muchas cosas. Hay formas. Tú puedes meter formas. Objetos. También puedes meter objetos. Mira. Esta se ve así bonita. Pero tú podrías meter algún objeto. Algún. Una persona de estas. O lo que quieras. Por ejemplo esta. Mira. La metes ahí. Y súper bien. La pones aquí. Y ya está. Se ve bonita. Este fondo lo puedes quitar. Y poner otro. Puedes hacer un montón de cosas. Por ejemplo. Voy a nuevamente a los backgrounds. De stock. Y voy a poner este. Lo pongo grandote. Y ya está. Ya tienes otra. Completamente diferente. Puedes hacer muchas cosas. Vienen los filtros. ¿Ves? Por ejemplo. Sepia. Y se pone en sepia. Con brillo. Va a quedar hecho una cosa horrible. Porque estoy poniendo todos los filtros al mismo tiempo. El blur. Multiplicar. Va a quedar horrible. Pero bueno. Tú lo harás bonito. Y luego vienen los dibujos. Tú puedes ponerle esto. Esto es a mano alzada. Por ejemplo. Este. Ves. Viene el brush thickness. Que es el grosor de la brochita. El color. Vamos a ponerlo en amarillo. Para que se note súper bien. Choose. Save. Y aquí ya tú puedes empezar a pintar. Y en fin. Hacer muchas cosas. ¿Vale? Es solo una prueba de lo que puedes hacer. Lo puedes exportar. Salvar a lo que sea. Yo me voy a ir. Nuevamente a design bundle. Ves. Y por ejemplo. Vamos a lanzar. Mocap generador. Generator. Mocap. Y te enseño esta. Y lo paramos. Porque si no. Este video va a ser enorme. Y tú tienes que mirar las posibilidades por ti mismo. Por ejemplo. Esta. La pones ahí. Y tú. Ya puedes poner una imagen para insertar. O eliges imágenes. De las que tú ya tengas aquí subidas. Le puedes dar así. O no. Vamos a decir. Que sea no. No. Entonces ya. Te gusta. ¿Volver al home screen? Sí. Y vuelves al home screen. Aquí tienes todas. Pues para ver. Hay muchísimas cosas. Voy nuevamente al design bundle. Por ejemplo. El e-cover. Uno. El título. 365 días para fallar. Tú le pones lo que quieras. Esto es. Simplemente para que lo veas. Míralo. Ahí está. Tú puedes elegir el e-cover que quieras. Por ejemplo. Esta caja. La. Y mira. Te aparecen los modelitos. Que tú quieras. Por ejemplo. Vamos a poner este. Y aquí está. Tú ya le pones lo que tú quieras. 365 días. Para fallar. Y aquí vamos a ponerlo. Y volver a levantarte. Ya está. Lo demás lo vamos a dejar así. Y ya está. Igual puedes hacer lo mismo que hiciste con. Con. Que hicimos con. Con lo anterior. Fíjate que aquí dice. Render cover. Le vamos a dar a render y cover. Lo va a renderizar. Me va a pedir que le ponga todos los controles. Mira. Qué bonito. 300 días para fallar. Y volver a levantarte. Ya está. Tú puedes poner las reflections. Mira aquí. Es esta parte de aquí abajo. Lo voy a poner. Son los reflejos. El background puede ser transparente o no. Este te va a dejar poner una imagen detrás. Y luego están los puntos de control. Si le doy puntos de control. ¿Ves? Me los pone aquí. Y yo puedo estos puntos moverlos. ¿Ves? Lo muevo donde yo quiera. Fíjate la sombra como se va moviendo. ¿Ves? Este punto de control. Y lo puedes dejar exactamente. Como tú quieras. Y luego lo descargas. Y ya tienes tu imagen ahí. Así de fácil. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque la verdad es que es muy bueno el Design Bundle. Vale la pena el precio que tiene. Que son 200 dólares casi. Por un año. O bien 40 dólares en suscripción mensual. A menos que. A menos que. Estés en mi lista privada. Si estás en mi lista privada. Tienes acceso al Design Bundle. En la versión personal. Tú puedes tener acceso a todo lo que has visto ahora mismo. Vas a tener acceso. Ya sabes dónde encontrarlo. Si estás en mi lista privada. Vete ahora mismo. Porque vas a tener acceso. A este software. Completamente gratis. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Apúntate. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. En la descripción. En la primera parte. Los primeros dos o tres líneas. Ahí tendrás el acceso a la lista privada. Este software. No lo vendo por separado. Es estrictamente. Para mi lista privada. Así que. Si tú lo quieres tener a un precio. Muy muy bajo. Tienes que apuntarte a la lista privada. Ya lo siento. Pero este software. No lo voy a vender. Por separado. Porque tiene un precio. Bastante alto. Y lo voy a dejar hasta aquí. Voy a dejar hasta aquí. Este video. Con este software. Tan bonito. Como ves. Es un software. Que realmente vale la pena. Que es bastante bueno. Que lo que te pone aquí. Es lo que hay. Ya lo has visto por dentro. Es perfectamente. Sencillo de utilizar. Y te da cosas bastante profesionales. Una vez más. Para mi lista privada gratis. Tenéis que ir a donde. Ya sabéis que están todos nuestros freebies. Si no estás en mi lista privada. Aquí abajo. Tienes el enlace para apuntarte. Y empezar a trabajar. Con tu propia agencia de diseño. Sin ser un diseñador. Porque este software. Te soluciona la vida. Con este todo en uno. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Este suite. Que te haya dado ideas. Para poner tu propio negocio. Para vender tus diseños. O para crear. Tu agencia de diseño. O para usarla. Para tu consumo personal. Que también es perfectamente lícito. Me despido de ti. No sin antes invitarte. A que le des like. A este video. A que te suscribas al canal. Y a que le des click. A la campanita. Para que no te pierdas. Ninguno de mis videos tutoriales. Marketer. Te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco el tiempo. Que has tomado. Para ver este video. Y recuerda. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.